DJ Paz Mueve la cadera, dale ron Se llama a ti de quien sube, cate Y de que, cate Y de que, cate No es lo mismo, tengo el nombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo, tengo el nombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo, tengo el nombre en tu cama que tú te mates No es lo mismo, tengo el nombre en tu cama que tú te mates No es lo mismo, tengo el nombre en tu cama que tú te mates No es lo mismo, tengo el nombre en tu cama que tú te mates No es lo mismo, tengo el nombre en tu cama que tú te mates No es lo mismo, tengo el nombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo, tengo el nombre en tu cama que tú te mates Solita No es lo mismo, tengo el nombre en tu cama que tú te mates Solita Solita ¡Suéltala! ¡Un casillo! ¡Ay, mami! ¡Siente rico! ¡Sigue! No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita. No es lo mismo tener un hombre en tu cama que tú te mates, solita. No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño, que dormir calientita. Ella me pego yo, pego yo, pego yo, pego yo, la mego yo, la mato del sal Ella me pego yo, pego yo, pego yo, pego yo, pego yo, la mego yo, la mato del sal Estamos haciendo éxitos, colectivo, los infieles del Terrea Échale sabor ¡Suscríbete al canal!